Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en el nuevo Tab Xtreme. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos aquí a la izquierda la pestaña Pantalla, no, perdón, Personalizar, esta opción. Y luego pulsamos Fondo de pantalla, esta opción aquí. Pulsamos Permitir y ahora aquí podemos poner fotos preinstaladas y aquí poner una de las fotos de nuestra galería si pulsamos Álbumes locales. No tenemos ninguna foto adecuada, entonces salimos de aquí y vamos a poner una de las fotos preinstaladas, por ejemplo esta. Si la pulsas, no, en este caso no, pero si usas una de las fotos de la galería puedes ajustar aquí la imagen y luego pulsamos Establecer como fondo de pantalla. Y aquí podemos cambiar el fondo, bueno, el fondo de pantalla creo que de bloqueo, de inicio y el fondo de pantalla de bloqueo y de inicio. Vamos a cambiar ambos fondos a la vez, entonces pulsamos esta opción y ya está. Como ves el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y el fondo de pantalla de bloqueo también. Muchas gracias por ver el video, tente el comentario abajo, suscribite al canal, hasta luego.